Bueno, ahí estamos haciendo ya la mezcla. Cemento, mi coco. Nunca me había salido algo tan bonito, miren. Quedo perfecto este corte muchachos, gracias a Dios. Bueno, y ahora sí vamos a poner esos cortes. No sé qué tan difícil sea cortar esto, delgadito, pero me dijeron que era más difícil. A ver. Aquí es de 3 centímetros. Vamos a ver cómo se cortan 3 centímetros. Bueno, aquí vamos a cortarlo de 3 centímetros. Aquí es el 3. Y aquí también. Ahí está, son 3 centímetros, vamos viendo. Fácil. Yo pensé que iba a estar más difícil muchachos, miren. Exactito. Ahora vamos a juntar otro. Bueno, lo voy a ir a medir y ahorita corto el otro. Por la parte de adentro sería la cosa. Por eso los ingenieros tienen muchos lápices en su casa. Porque ahí van diciendo, ay, con permiso, y ay, con permiso. Y los albañiles dicen, achis, yo tenía muchos lápices, pero el ingeniero se los ha llevado. Bueno, Luisinho también tiene una colección que nunca sabe de dónde salieron. Cuidado con Luisinho. A ver, vamos a partirlo. Ahí está, miren. Otro éxito más. Ya tenemos dos. Uno. Y dos. Tienen que estar igualitos. Y sí, miren, quedaron exactísimos. Exactísimos. Bueno, eso era lo importante. Vamos a pegarlos. A ver, vamos a ponerlo. Cuidado aquí, porque... Sinceramente, sí está más difícil aquí, porque están muy... Muy frágiles estas piezas, porque están delgaditas. Así que no debe apretarlas uno mucho. Bueno, y aquí la prueba para saber si quedó bien nivelado y bien plomeado va a ser cuando se ponga una puerta de madera. Al parecer, Luisinho la quiere mandar a hacer con un gran amigo. Luisinho la podría hacer, pero qué tal si le queda feo. Además, con una puerta bonita, todo cambia. Viene siendo como cuando uno se pone un traje y se pone unos zapatos nuevos. Bien brillantes. Bien boleados. Todo se ve hermosísimo. Pero si ese traje se lo pone con zapatos feos, sucios y viejos, como los trae Luisinho, parece un borrachito de la calle. Así que los zapatos son bien importantes. Por eso Luisinho piensa que tal vez esta puerta va a ser como los zapatos. Pero que no la haga él, sino un gran maestro carpintero. Vamos a ver. Bueno, ahora vamos a cortar este y este de abajo. ¡Ay! Corto cachito. Y si miren. Once y siete y medio. Híjole. Vamos para acá. Once y siete y medio. Vamos a ver si quedaron. Ahora si, recordemos que se le limpia. Con el, con el, con la esponjita. Bueno, vamos a dar una pequeña limpieza, pero suavecita. Porque está un poco fresco. En este caso si pudimos hacerlo con la cortadora. Pero en otros, ¿quién sabe? Sería cosa de que las circunstancias son las que nos van a decir. Pero lo importante es que aquí es verdaderamente un ensayo. Es como las pinturas de Picasso. Se ven raras, descuadradas, pero bellas. Cuidado aquí. Que ya me estoy comparando con Picasso. Y como último esfuerzo. Le acomodamos el piso. Y le pusimos este marco. Para que ya la puerta venga quedando bien. Ahí en su lugar. Un marco que se nos ocurrió. También de azulejo. Ya que tenemos la cortadora. Bueno, aquí nos faltaría. Este. Y este. Y este de aquí. Y luego estos, los difíciles. Los de las llaves. Ahorita vamos a poner primero este pedacito. Y este de acá. Y este de aquí abajo. Vamos a traerlos. Cuidado con el ingeniero. Se subió arriba y ya no se puede bajar. A ver ingeniero, ¿cómo es tu huesa? Ay ingeniero, ya me asustaste. Ay, 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 ay. Ay ingeniero, ¿cómo te subiste? A ver. Vamos a acercarnos aquí. Para ver cómo ponemos este. Ay merito. La vista. Es la de este lado. Ahí está. Muy bien. Ahora aquí le vamos a meter un entero. La buena va a ser la de acá. Miren. Bueno, aquí está, miren. Ahora faltaría los de aquí. Aquí en esta parte. Va a ir uno entero, si no me equivoco. O casi entero. Vamos a medirlo. Que quedará así. Y aquí vamos a hacer un ensayo con esta pieza. Es una pieza difícil, miren. Es un trapecio. Más bien es un romboide. Miren más. Ándale. Primero lo vamos a dibujar en cartón. Bueno. Aquí lo llevamos. Vamos a ver si lo logramos pintar. Y de aquí lo tenemos que sacar de esta pieza. Así. Así para que de 17 y medio. Y apenitas viene dando, miren. Ya me debe uno de estos ingeniero. Ya no tiene tinta. Cómprame uno, ingeniero. Y además porque han traído su equipo de seguridad ingeniero. Miren, ingenierazo. Es este. Vamos a ver si es cierto. Cuidado con este dulce, ingeniero. Ahí está. Ahora vamos a ver si se puede cortar más ingenierísimo. Si se pudo, ingeniero. Mire. Aquí está. Es este, miren, ingeniero. Miren, ingeniero. ¿Cómo la ve, ingeniero? Dice que lo voy a medir a ver si es cierto que ahora queda. Ay, tienes razón, ingeniero. Vamos a medirlo. Lo sospecho que no va a quedar, siempre algo me sale mal. No sé por qué razón, pero siempre algo me sale mal. Ay, quedó perfecto. Gracias al ingeniero. Nunca me había salido algo tan bonito, miren. Quedó perfecto este corte, muchachos. Gracias a Dios. El corte perfecto. Este es un corte perfecto. Gracias al ingeniero. Bueno, ahora vamos a ir pegándolos. Pero de acá. Los cortes ya están hechos, que fue lo mucho, muy difícil. Mira nomás. Hasta ahí tenemos que dejar este corte. Muy bien. Bueno. Ahí está. En el centro y en las orillas. A ver. Tenemos que tomar la decisión que ya habíamos tomado, porque si no nos queda chueco el corte. Bueno, si vemos ahí, ahí va bien la línea. Nos vamos. Antes de poner esta, vamos a poner este de la pared. Ya se miren. Esta pegazón tiene que ir muy bien hecho. Un poquitito elevado. Para que quede con este. Exactamente ahí. Tiene que ir dando aquí con esto, miren. Porque hasta aquí la vamos a dejar. Esta línea es la que tiene que coincidir. Esta línea de arriba. Ahora sí va este. Aquí. Este es el corte difícil que hicimos. Aquí lo vamos a ver. Porque este corte. Miren cómo fue. No se nos olvide. Este corte fue dificilísimo. Vamos viéndolo. Cómo entra aquí. Miren. La línea viene perfecta. Acá de la madera. Y aquí sí puede llevar cemento. Si queremos. Ahorita por lo pronto lo vamos a rellenar con esto. Pero luego como está débil. Esto está. No está fuerte. Luego le escarbamos. Ya cuando le vamos a echar el acabado. Le escarbamos. Y le echamos cemento blanco. Y ya sería ya al final. Que vayamos a cerrar esto con broche de oro. Ahorita nada más es para que agarre fuerza esto. Aquí miren. Y ahorita venimos. A esponjearlo. La teoría de la relatividad de Einstein. Así que. La perfección no necesariamente es belleza. Muy buena. Ahí está miren. Listo. Vamos a dejarla secar. Ahora sí estamos satisfechos. Y le damos gracias a Dios. Por todo el trabajo que nos ha permitido hacer. Aunque vayamos lentos. Pero seguros. A ver. Vamos a darle una pequeña limpiada. Y de aquí. Lo que sí es cierto. Que salen demasiadas basuritas miren. No sé por qué sea. Bueno. Desde el principio nada más es lo único que había planeado. Que aquí tenía que ver. Algo para poner. Como habíamos dicho. El cloro. El jabón. Todo lo que usan las señoras. Que los hombres no usamos. Porque somos más flojos para lavar. El hombre por general. Nada más usa. El jabón Ariel. Y ya. No usa nada. Lo que usan las señoras. Como enjuague. Champús. Todo eso. Bueno. Pues entonces aquí ya quedó limpio. Miren. Y no solo limpio. Sino muy limpio. Y muy bonito. Aparte de todo. Se hicieron los cortes bien. Pero es adiós. Ahora lo vamos a ver de lejos. Vamos a ir. De más lejecitos. Una vez. Bueno. Y nada más falta. Acomodar esta. Para de forma. Que quede nivelada. Vamos a ver. Ahí está. Bueno. Ahí estamos haciendo ya la mezcla. Cemento. Ni coco. ¿Qué pasó? Ingeniero. Le he echado el refuerzo. Ay. Ingeniero. No me diga eso. No por favor. Qué vergüenza aquí con los muchachones. Muchachos. Vino más el ingeniero. Lo que está haciendo. Le estoy echando un gran refuerzo. Tápele bien muchachón. Ay. Lo bueno es que nada más hizo pipí. Híjole. Ay. Ingeniero. Con los dedos. No saca uno para vergüenzas. Bueno. Ahí está. Tres muestras. Bien regleadas. Bueno. Acá está la del otro lado. Acá está. Vamos a nivelarla igual. Perfecto. Se la emparejamos con esta. Bien. Vamos con la de en medio. Ahí está bien la muestra. Bien exactita. Bueno. Ahora la de abajo. Ahí está bien muestrado. Ahí está. Las muestras. Ahí está el ingeniero otra vez. Ahora sí viene ese popó. No ingeniero. Ahí viene. Y sí. Sí viene con. Ahora. Le estamos dando una chica. Ahí está lo de arriba. Simplemente aquí. Una pasadita. Porque. A veces también se requiere. Algo pequeño. Aquí arriba. Para que agarre su línea. Aquí así. Que vaya a ver su linea. Le damos la última pasadita. Aquí estaba la muestra. Y sigue estando. Bueno. Y mientras se seca. Recordemos que adentro le falta. Material. Queda un poquito. De bajada adentro. Así que vamos a aprovechar. Para aventarle todo esto. Que nos sobró aquí afuera. Miren. De poco a poco va rellenando. Con la esponja. Dejamos una emparejadita al piso. Así era la idea desde el principio. Mira. Aquí para poner las cosas de la garra. Falta nada más esto. Aquí va a ser lo bueno. Aquí vamos a ver cómo le hacemos. Aquí tenemos toda la herramienta. Ya limpiamos todo esto. Y ya quedó así. Vamos a estar atrás. Pedacitos de azulejo. Así quedó muchachos. Ahora sí. Son las siete. Falta nada más. Las puras llaves. Los azulejos de las llaves. Y este marco. Ustedes me dirán cómo se ve. Se está secando. Se pegó con piso sobre piso. Vamos viendo el resultado. Aquí quedó esto. Gracias a Dios. Muy cierto. Porque alguien le dijo a los niños. Que piso sobre piso pegaba. En donde fuera. En cualquier superficie. Inclusive en azulejo mismo. Así que. En el próximo video. Vamos a ver cómo le quedó. Al quitar esta tranca. Y también vamos a ver. Cómo hacen los cortes redondos. Circulares para las llaves. Y también. Al parecer. Luisinho le quiere echar esta banquetita. Bueno. Una banqueta pequeña. Y un soclo. Aquí en la pared. Para que no se desperdicie. Lo que les sobró de azulejo. Nos vemos en el próximo video. Primeramente Dios. La pared. El próximo video. La pared.